Soy Mari José de Rozas, responsable del Laboratorio de Acústica de Gobierno Vasco gestionado por Tecnalia. En este laboratorio realizamos evaluaciones de las propiedades acústicas de los productos y sistemas. Principalmente realizamos ensayos de aislamiento frente al ruido y absorción sonora conforme a normas N-ISO. Nuestros clientes son empresas promotoras, constructoras, ingenierías y principalmente fabricantes de productos y sistemas. Productos como vidrios, puertas, ventanas, fachadas, elementos de todo tipo. Cualquier tipo de elementos que nos podamos encontrar en un edificio o en un vehículo. Con estos ensayos aportamos una garantía del cumplimiento de las exigencias establecidas por la normativa vigente en cuanto a la protección frente al ruido. Nuestros servicios permiten evaluar la calidad acústica de los productos. Calidad que permiten a nuestros clientes diferenciarse, acceder a nuevos mercados y nuevas oportunidades de negocio. Nuestras instalaciones cuentan con unas cámaras de ensayo muy versátiles que nos permiten realizar ensayos sobre cualquier tipo de producto en unos cortos plazos de tiempo. Además podemos adaptar los ensayos fácilmente a la mejora de producto. Nuestro personal técnico dispone de una amplia experiencia en el campo de la acústica. Experiencia que nos permite asesorar al cliente y adaptarnos a sus necesidades. Todos los ensayos acústicos que realizamos los realizamos bajo acreditación ENAC.